Vamos con esta canción que dice y suena así A ver, a ver Para mi hermano Velocito también Ya estaremos ahí en medio de mamá, supongo Para tomar tus full corona Para María Jara Magallanes Buena, Saúl Mesa Para Carola, de mucho cariño Para Choni Solo estoy tomando Por una decepción Parezco un tontón Pero no es así Ella me abandonó Solo a mí me dejó Ya no estoy con ella Me consola mi botella Yo creí en su amor Ella me abandonó Ya no estoy con ella En la vida nada vale Para la gente linda de Chorríos Para la gente de Las Delicias San Juan de la Libertad La chica de la colmena ¿Cómo es eso? Sí Y ahí Guarda ahí Para Chiquirí, mira Buena, Michelle Cárdenas Solo estoy tomando Por una decepción Salud, salud Parezco un tontón Pero no es así Pero no es así Ella me abandonó Solo a mí me dejó Solo a mí me dejó Ya no estoy con ella Me consuela mi botella Yo creí en su amor Ella me abandonó Ya no estoy con ella En la vida nada vale Para... Tenemos un depósito Interbank, por favor Un número que no conocemos Mándanos su nombre Para saludarte Muchas gracias por tu aporte Gracias Gracias totales Para Alejandra Ricaldi Muchas gracias también Por su colaboración Por su apoyo ¡Ay! ¡Chay Lavellina! ¡Vamos, Michelle! Para Lisset Para las familias Gutiérrez Guamaní Yo creí en su amor Ella me abandonó Ya no estoy con ella Me consuela mi botella Yo creí en su amor Ella me abandonó Ya no estoy con ella En la vida nada vale Para la cobrita Arale La pequeña gordita Para Lisset La gente de Cerro Japón O mucho cariño Oye, Emanuel ¡Hola! ¡Transviene tu bono! Para la gente de La Bonsante Claro que sí Me causa Tocra Para Adomina Armas Ya no que sí ¡Ay! ¡Ja! Para la gente de Manchay City Para el Buca y Santi La gente linda Que se va conectando A las redes sociales ¡Ay! Ya sabes que se tiene Tu chonita En tu casa nada más ¡Freddy! ¡La veo, Freddy! Cervecero yo soy Llegó 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 ¡Venga! Pónganle mis drops Pónganle mis copas Te quiero que ven y ven y me ven a morir Que ven y ven y me ven a morir Para mi amigo César, Kifo y Montalvo Muchas gracias Ahí está, seguimos sumando, sumando de acuerdo Y llegamos a la meta Se viste sin compilado, estoy leyendo acá No me antojo Salud, salud, hey Pronto somos luditos, más tarde La gente quiere beber, dice por ahí Somos los rebeldes Y no hay más Con mucho cariño Abuelco, vean los salvos Claro que sí Papá, Rosario Menas Mera te manda saludos Para la gente de La Molina De Silo Carrasco ¡Esto! Cervecero yo soy Y mi vida se va acabando Estrados en noches Y copas de licor Desesperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero llegó el cervecero Cantinero llegó el cervecero Póngale mis tragos Póngale mis ropas Que quiero beber y beber y beberas a morir Beber y beber y beberas a morir Para el tío Merengue también hay en el cielo Para Alexandra Cabrera y Segundo Ramos Para Gendinero Hinares Mego La gente del Rima ¡Ay! Buena Jairo López Zabaleta Saca el Ronaldo Vamos Esperanzita Para Chelo Tala Camionaria Vamos a hacer esta canción que dice Así para que tú no vayas Y no vayas Y tú lo disfrutes en tu casa Porque yo Yo me quedo en casa Y tú quedes en tu casa Así Dios mío Dios mío Que me enamores Para Porrito Para Porrito, claro que sí Para Mackenzie Y mi Luisito Para el Niño Vaga Para Macana Dios mío Haz que me enamores Por favor No quiero ya más aventuras No quiero magia con sabores Que no me inspiran ternura Dios mío Haz que me enamores No quiero ya más pasatiempo Ya no, ya no Quiero un oscuro sentimiento Que ese tengo dos amores Dios mío Haz que me enamores ¡Y es hora, y es hora! ¡Ay! Para la familia Linares Bego Con mucho cariño Para mi tía Pina también Con mucho cariño Para la gente Zárate Para Toshiro Carrasco La familia Carrasco ¡Ay! Para las gemelas Para Manteca Y la gente de Manchay Claro que sí Bueno Yo te iré Linares Más que no sea como Yeyé Para el tío Ulises Ramírez Eso debe besar Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor No juegue con el amor Esa ilusión Tan geneticial Daña el corazón Y me hace tanto mal Dios mío Haz que me enamores Eso, y no te olvides Tan superficial Tan superficial Tan superficial Daña el corazón Y me hace tanto mal Dios mío Haz que me enamores Para que me enamores Para que me enamores Y me enamores Para que me enamores Con mucho cariño Para Carlos Rivek Zorra Para Lizados En Burcundi Nights Claro que sí Ya sabes Que estamos Totalizados A los cabellos En Burcundi Nights Ya te visitaremos Que te ve Te visito Para mi tía Grifina Sandoval Feliz cumpleaños Claro que sí La gente linda De Cusco Sangarará Para la señora Berta Rimachi Nuestra madrina Para Quique Ricaldi Que el día de ayer Han cumplido 28 años De casados Señora Lucía Claro Para Alejandra Para la pequeña Natita Y para sus dos hijos Y Tomasito Para sus dos hijos Sus hijitos Los dos hijitos De la señora Berta Los chiquititos Los chiquitines Para la Clarita Mamani Claro que sí Mi tía Clara Mamani Para Jaime López Para Fanny Y para José Manuel ¿No? José Manuel Ahí está Para la pequeña Para sus hijitos También de mi prima Con mucho cariño